Baja aquí por la flema, la flema, la flema Se ha visto claramente, no solamente en Nicaragua, en Bolivia, sino que se está viendo claramente aquí en El Salvador. La izquierda acusa a la derecha de lo contrario. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en los grandes países derechistas o de la derecha tradicional, los que han intervenido cuando gobiernan... Bueno, usted ha escuchado las declaraciones de los norteamericanos y yo creo que en nada se acercan a las declaraciones del señor Chávez. Me parece muy simplificado el preguntarme si me voy a alinear a una u otra izquierda cuando no estoy obligado a hacerlo, ni lo voy a hacer. Sencillamente yo observo y respeto los procesos políticos que se dan en los países y en los pueblos hermanos. No podemos descartar nada hasta que concluya el proceso electoral. Va a comenzar. Y nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, con la misma independencia y imparcialidad con que actuamos antes para registrar los elementos positivos y negativos de ese proceso. Gracias. 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 Pues sí, nosotros en el campo, lo primero que esperamos es un triunfo, una ayuda para todo el sector agropecuario, porque es el sector que los han votado después de la gueta. Gracias.